Por eso la gente prefiere comprar una bicicleta de segundo mano. Si la bicicleta está robada, siempre tiene una buena oportunidad de recomprar su bicicleta en el mercantilón, y eso se llama reciclaje. Coming up on the right, World Trade Center, Old Office Buildings, from 1985. A la derecha, el Centro Mundial de Comercio. Son todos edificios con oficinas de 1985. All the buildings on the right, World Trade Center. Todos los edificios aquí a la derecha. Very well located, along the highway, and only 10 minutes by train to the airport Schiphol, and 10 minutes by subway to the center.